Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad conoceremos las acciones emprendidas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de ENACAL que garantizan el abastecimiento de agua potable a la población nicaragüense. Y para conocer este importante tema y para conocer también los avances obtenidos por nuestro país en esta materia, pues qué mejor que contar con la compañía del compañero Ervin Barreda, director ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados ENACAL. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Helmer. A ustedes por invitarnos aquí a poder compartir con nuestras familias del país lo que nuestro gobierno al frente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, hacen en este tema tan importante, el tema del agua potable, visto desde la óptica de este gobierno como un derecho humano fundamental más que como un negocio. Un proceso de restitución de derechos que han implicado trabajos complejos. Y antes de entrar, usted me planteaba la complejidad que implica transportar y garantizar el servicio de agua potable en principio a las poblaciones y después a los centros urbanos. Y si pudiésemos hacer, no quisiera, yo sé que también hay muchos avances obtenidos, pero en el 2007, ¿cómo encontramos, cómo encuentra el gobierno y cómo encuentra la revolución esta empresa? Es decir, ¿y cómo encuentra la infraestructura y el abastecimiento en el territorio nacional? Sí, realmente, como usted lo planteaba, el tema del agua potable es un tema complejo, complejo para resolverlo cuando uno habla de la parte técnica que está involucrada, para resolver, porque tiene que ver, además de la voluntad política de que debe tener un gobierno, debe de contar con recursos financieros y recursos hídricos, por supuesto, tener agua. Pero en el 2007, cuando el comandante Daniel llega con el frente sandinista al gobierno, prácticamente la empresa de Nacal estaba en un proceso de privatización. Recordemos que ya Nicaragua, en esos períodos anteriores, venía en proceso, no en proceso, ya estaba privatizado el tema de la telefonía, estaba privatizado el tema de la energía eléctrica, y así venía, incluso la misma educación, la misma salud, venía en un proceso franco de privatización, porque ya incluso dentro de la empresa se habían creado cinco empresas, en Matagalpa, Ginoteca, León, Chinandega y Managua, se habían creado cinco empresas dentro de Nacal, con el claro propósito de seguir a la privatización. Y en ese interín de querer vender esta empresa, los gobiernos anteriores prácticamente lo habían dejado a su suerte, podríamos decir, es una empresa que prácticamente estaba con una infraestructura en muy malas condiciones, entonces después vamos a poder compartir unos planos y vamos a poder ver los horarios de abastecimiento, pero además hay un tema fundamental, que recordemos que en el 2007, 2006, a 2007, en Nicaragua existían apagones de más de 16 horas por día. Que claro, también afectaban el bombeo y el sistema de protección. Claro, entonces ese es un tema que hay que reconocer, que el comandante Daniel, el primer tema que el comandante restituye alrededor del tema del agua potable, es restituir el servicio de energía eléctrica. Ok. Porque el 100% de los servicios de agua potable, para hacer llegar el agua a cada uno de los hogares de Nicaragua, necesitamos energía eléctrica. Sin energía eléctrica no puedes concebir vos, sobre todo en los grandes centros urbanos, que va a llegar el agua a una casa. El comandante Daniel en los primeros seis meses resuelve el tema de la energía eléctrica, y eso permite entonces que NACAL inicie un proceso a bombear al menos más horas con lo que encontró en ese momento. A partir de ahí incluso comienza rápidamente la solidaridad del pueblo venezolano, manifiesta. Hay una donación del comandante Chávez en una primera visita a Nicaragua, y es el primer recurso financiero, diría yo, con el que NACAL comienza el proceso de rehabilitación de pozos, comprar bombas, etcétera, que permite entonces comenzar a normalizar los sistemas. Obviamente, estando claro que eso iba a ser un proceso, que se iba a necesitar de muchos recursos financieros, pero lo que es importante, detiene el proceso de privatización, se revierte todo el proceso de privatización, y inmediatamente, en ese mismo año, el presidente Daniel, el gobierno, promueve la ley 620, la ley de aguas nacionales, donde se manifiesta expresamente en un artículo, en su artículo 4 expresamente, donde deja prácticamente enllavado que el agua no es tema de privatización de ninguna forma, y que será siempre responsabilidad del Estado su aseguramiento. A mí me parece entonces que desde ese punto, el comandante Daniel pone la pauta, pone la pauta sobre una línea estratégica de lo que será, a partir de ese momento, una tarea que vamos a ver después, los avances, de que estábamos claros que iba a ser complicada, compleja, pero que, gracias a Dios, hemos tenido algunos resultados que podríamos verlos posteriormente. Claro, e ir conociendo esos procesos de restitución, comprendido desde esa magnitud, restitución de derechos. Compañero Ervin, ¿cómo se avanza? Bueno, encontramos en Calabidad la infraestructura, deficiente el sistema, con pocas horas de bombeo, con pocas horas de extracción, y después, ¿cómo vamos avanzando? Los primeros cinco años, el primer encuentro también, ya después con la institución y el pueblo, porque también ese es otro aspecto importante. Eso es importante. Recordemos que también el gobierno implementa un modelo de trabajo, un modelo de trabajo, un modelo de alianza, diálogo y consenso. En el caso de Lauer, el diálogo y consenso está prácticamente establecido entre las alcaldías, las comunidades y, en este caso, el gobierno a través de NACAL. Y la empresa privada, ¿por qué no decirlo también, verdad? Porque jugábamos un rol importante en el tema de avanzar en la restitución de este derecho. Y qué decirte, entonces, ahí inicia una serie de búsquedas de financiamiento del gobierno, que aquí es algo fundamental también plantear, que gracias a la transparencia con que este gobierno ha ejecutado cada uno de los dólares que han sido tanto concedidos en préstamos, porque muchos de estos son préstamos que el gobierno asume y las donaciones, gracias a Dios, no ha habido un caso donde haya sido cuestionado un solo dólar por la ejecución del programa. O por los proyectos. O por los proyectos en general, ¿ves? Entonces, creo que eso es importante destacarlo, ¿no? Porque eso es lo que permite, entonces, que nuestro gobierno conforme o elabore programas. Entonces, desde el año 2012, 2013, comienza a conformarse, por una orientación del comandante Daniel, primero, elaborar un programa. Un programa que hemos denominado el Programa Integral Sectorial de Agua y Sanamiento Humano. Por sus siglas le conocemos como PISACH. Y es un programa que prácticamente recoge la política y la visión de este gobierno para llevar el agua a todas las familias del país. Pero además de llevar el agua, llevar el saneamiento a todas las familias del país. Y así, entonces, se conforma un programa que, como te digo, gracias a la transparencia con que este gobierno ejecuta, un programa que cuando el gobierno del comandante Daniel llega, que contaba con 80 millones de dólares de la cooperación de España, de una donación, se convierte rápidamente, una vez que el programa está listo, en un programa de 320 millones de dólares para trabajar en 19 ciudades simultáneamente en el país. Solo por la optimización de recursos y por la transparencia de la ejecución. Claro, claro. Entonces, pero además de presentar una política clara, establecida, transparente, ¿no? Se elaboró la política, se le presenta en una mesa a todos los organismos financieros del país, y ahí comienza entonces una especie de apuesta a los mismos organismos financieros por ayudar al pueblo de Nicaragua, al gobierno del Frente Sandinista, de una forma decidida a avanzar en este tema del agua potable y saneamiento. Y ahí entonces comienza todo un tema de ejecución de obras, ¿verdad? Como te decía, de obras complejas en algunos casos, que, gracias a Dios, hemos venido viendo algunos resultados ya, y aunque debo decirlo, que es que no está resuelto el problema completamente, en un 100%, pero lo importante es, cuando uno ve los números, cuando uno ve los avances, es transmitir o trasladar la esperanza y la confianza al pueblo, a las comunidades, que este gobierno realmente está trabajando por resolver el tema del agua potable y saneamiento, y que viene caminando, ¿no? Procesos de formación, procesos de mejora continua, y siempre un proceso perfectible. Dentro de ese proceso de trabajo, compañero Ervin, ¿qué se ha hecho dentro de la ejecución de obras públicas a partir de garantizar el principio del bombeo, después el abastecimiento, y también otro problema que también pocas veces se habla, que es la red de distribución, es decir, es algo que pasa a veces por debajo de la... Pero además, yo diría otro tema también, que es el tema también del pago del servicio del agua potable, que es un tema que muy poco se conversa, pero que es muy importante, nosotros lo conversamos con nuestras familias. Nosotros tenemos una modalidad que cuando ejecutamos un proyecto, tenemos un componente muy especial y que le hacemos mucho cuidado en la ejecución del proyecto, que es el componente social. Hay una serie de compañeros y compañeras que están hablando con nuestras familias, casa a casa, todos los días durante la ejecución del proyecto, para hablar, no que tiene que parar el agua, además de ese tema, decimos que el agua hay que cuidarla, que hay que lavarnos las manos, que hay que hacer buen uso de los sistemas del cantererado sanitario, pero bueno, en ese interín, yo te digo que existen obras muy importantes y muy emblemáticas que el gobierno del comandante Daniel ha venido desarrollando, que están en ejecución y unas que han venido finalizando. Y hablábamos ahorita antes nosotros, por ejemplo, el caso del río de San Carlos, por ejemplo, una ciudad con el río San Juan a la orilla, con el agua a la orilla, y prácticamente eran familias que tenían dos o tres o cuatro horas a los sumos de agua por día, y la mayoría eran abastecidos con cisterna. Gracias a la gestión del gobierno, al ver este tema con una restitución de derechos, hoy por hoy San Carlos cuenta, y podemos ver ahí en las imágenes, esa es la planta de tratamiento de agua potable de San Carlos, que permite hoy por hoy darle 24 horas de agua a todas las familias de San Carlos, una planta de primer nivel que restituye el derecho a todas las familias de San Carlos a tener agua de calidad, pero además las 24 horas del día. Y yo podría comenzar a mencionarte, por ejemplo, ahí tenés el proyecto de Chinandega, una ciudad muy grande, que ya por el crecer del tiempo, desde la misma ciudad había venido quedando ya con déficit, ejecutamos proyectos, es un proyecto de más de 23 millones de dólares en Chinandega, que hoy por hoy las 25 mil familias que habitan en la ciudad de Chinandega tienen 24 horas de agua al día. Vos mirás la dimensión de los proyectos, es construcción de tanques, es perforación de pozos, es decir, son proyectos integrales, que además en muchos casos venimos también complementando con el alcantarero sanitario. Ahí puedes ver el caso de Chichigalpa, un caso emblemático de problema de agua potable en Chichigalpa, ahí el proyecto ya, gracias a Dios, también las familias de Chichigalpa cuentan hoy con 24 horas de agua por día, proyecto también de una muy buena cantidad de plata invertida. Pero lo importante aquí, como nos ha dicho el presidente a nosotros, no es el tema del monto y la inversión, es que la gente debe tener agua, como voy a compartir con vos después una frase de un discurso del comandante en el 2007, ahí puedes ver Jalapa, Jalapa recientemente lo inauguramos, Jalapa hoy por hoy, esa es la planta de tratamiento, Jalapa está exactamente en el extremo norte del país, en la frontera con Honduras, un municipio de Nueva Segovia, centro norte, correcto, centro norte, ahí vas a poder ver, son obras de primer nivel. Y es muy importante el abastecimiento en esta zona porque inclusive está cerca del Corredor Seco. Claro, Jalapa forma parte, creo, en una parte de la parte del Corredor Seco, pero lo que es importante también es que detrás de alrededor del agua potable viene todo un tema de desarrollo. Una ciudad sin agua potable difícilmente se desarrolla. No podríamos hablar de desarrollo humano. No podrías hablar de desarrollo humano si no tenés agua potable ni saneamiento, ahí tenés Cárdenas. Es decir, nos estamos yendo del extremo, del extremo sur, centro norte, al extremo sur, centro de Nicaragua, ahí tenés Cárdenas. Una ciudad pequeña que no tenía agua, hoy por hoy, gracias a este gobierno, tienen agua potable, pero además tienen alcantarillado sanitario. Ok, a esa parte que usted está planteando. Solo disculpame, ahí puede ver Bluefield, una ciudad que por más de 150 años, según hablo yo con algunos habitantes de la ciudad de Bluefield, olvidada. Gracias a Dios, ahí puede ver ya el proceso que hagamos de avance del proyecto de Bluefield. Dios mediante, esperamos nosotros que entre marzo, abril, no va a tardar mayo, el próximo año, Bluefield, 8 mil, 12 mil familias en Bluefield, van a tener 24 horas de agua al día. Y posiblemente va a estar en ejecución el proyecto de alcantarillado sanitario. Te imaginamos Bluefield con la carretera, con el puerto, con el hospital nuevo, con un sistema de agua potable de 24 horas. Bluefield va a ser posiblemente una de las ciudades que va a tener un desarrollo completamente diferente. La perla del Caribe, como muchas veces. Así sucesivamente, ahí van a poder estar viendo nuestros amigos televidentes. Ese proyecto emblemático, Elmer, mirá, de la planta de tratamiento de aguas residuales, era un proyecto que venía en ejecución, pero que le correspondió a nuestro gobierno finalizarlo. Y además de finalizarlo, Elmer, lo importante de este proyecto es que ha logrado ser, mantener la operación y mantenimiento de acuerdo a las expectativas de los organismos que dieron la plata. Recientemente este proyecto fue evaluado por el KFW y recibió unas notas de muy buena calificación a nivel de todos los proyectos que tienen en el mundo del KFW, que es importante destacar un proyecto. Y es importante también decirle a la población que sin ese tipo, bueno, ahí tiene la Trinidad. Ahí tiene el alcantarillado de la Trinidad. Es decir, el gobierno trabaja en todas las ciudades sin ninguna excepción. Y por ejemplo en Managua, sin la planta de tratamiento de Managua, no podríamos comprender el Salvador Allende como lo definimos. La planta de tratamiento con el otro gran proyecto que hizo la alcaldía de Managua en el vertedero de La Chureca, esos dos proyectos hacen el milagro del puerto de Salvador Allende realmente, que hoy por hoy ya sabemos lo que significa para Nicaragua y para Managua en particular. Un proceso de recuperación en principio hídrica y después de eso volver la ciudad la cara a su lago. Pero todo el tema de restitución de derechos que está alrededor de esos proyectos, toda la calidad de vida de esa gente, los pescadores, la gente que estaba en La Chureca, que tienen una urbanización donde viven ahora, con agua potable, alcantarillado sanitario. Es decir, es un proyecto que está cruzado completamente, transversalmente por el tema de restitución de derechos humanos. Procesos integrales que le van cambiando la cara y también favoreciendo el desarrollo económico, social, pero sobre todo como parte de las políticas del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el ser humano como eje de todas las acciones que se desarrollan. Eso es importante y fundamental. Exacto, lograr el desarrollo integral. Compañero, ¿qué otros proyectos se han logrado ejecutar a partir de las gestiones que se realizan desde el 2007? Y que también, pues, entiendo que, bueno, podríamos pasar hablando toda la mañana, porque en realidad hay bastante trabajo hecho y bastante camino andado en este sentido. Mira, cuando uno revisa rápidamente los presupuestos, ahí están las estadísticas, cuando uno ve los montos ejecutados en materia de agua potable en otros años, y uno compara los volúmenes de inversión con este gobierno, o sea, no existe punto de comparación, ¿me entiendes? Yo te hablaba, esos proyectos que nosotros veíamos ahorita corresponden a la primera fase del programa que mencionábamos, 19 ciudades, pero rápidamente nuestro gobierno con una estrategia, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y ENACAL, mientras se ejecutaban esas 19 ciudades, comenzamos a preparar otro bloque de ciudades, y Hacienda, con Cancillería, trabajando en la búsqueda de los recursos financieros, con el BESIE, con el BID, con el Banco Mundial, con KFW, que permitió prácticamente ahora empalmar, finalizando estas 19 ciudades, nosotros estamos en un proceso de iniciar 17 ciudades nuevas más, y te estoy hablando de ciudades, por ejemplo, comenzando por San Juan del Sur, por Tola, por la isla de Ometepe, las dos ciudades, tanto Moyogalpa como Altagracia, los pueblos blancos, Niquinomo, Catarina y San Juan, te estoy hablando de Corinto, te estoy hablando del mismo Managua, te estoy hablando de Tipitapa, de Ciudad Sandino, es decir, estamos hablando que lo bueno en este tema del agua potable es que logramos, diría yo, como establecer un flujo de inversión, es decir, no es porque aquí existía normalmente que se ejecutaba un programa, se terminó, pasaban dos, tres, cuatro años, se buscaba otro pucho de dinero, como decimos aquí en Nicaragua, y volvíamos, ahora no, y el gobierno de Nicaragua ahorita actualmente estamos con esta segunda fase, pero estamos trabajando ya en la tercera fase de búsqueda de financiamiento, y lo tenemos muy avanzado, te podría decir yo, estamos trabajando en otro bloque, además de 19, para graficarlo de una forma, otro bloque de 17 que prácticamente está iniciando a partir de finalizar del 2018, para ejecutarse entre el 19, 20 y 21, ya el gobierno de Nicaragua está trabajando con fuentes financieras el financiamiento de siete ciudades más, en alcantarillado sanitario sobre todo, Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, Darío, Ginotepe, ya, Cébaco, ciudades que nosotros venimos ya bajo la lógica de este esquema, de este programa, buscando cómo alcanzar la mayor cobertura en alcantarillado sanitario, porque cuando el gobierno en el 2007 asume, la cobertura en alcantarillado sanitario era apenas del 30% a nivel nacional, estoy hablando de la parte urbana del país, ya con los avances que vamos al día de hoy, estamos aproximadamente en el 42% de cobertura, pero seguramente en el 2021 este país va a estar entre el 60 y el 65% de cobertura en alcantarillado sanitario, números que no van a ser comparados con países que nosotros creemos, como aquí en el área centroamericana, que es posible estar mejor que nosotros en esta materia. Vamos a ser uno de los países, Dios mediante, en el 2021, con unos números de indicadores en alcantarillado sanitario muy buenos, pero más que el número, es que detrás de ese número van a haber miles de familias que no tenían alcantarillado sanitario, que en ese tiempo van a contar con un sistema de alcantarillado sanitario, que nos vamos a olvidar de las letrinas, que nos vamos a olvidar de las charcas en las calles, y por tanto, todo el desarrollo que eso conlleva, no al seno de la familia en particular. Procesos de transformación social completos, procesos de transformación también que se traducen, por ejemplo, en ciudades como Granada, como León, que son destinos turísticos en mejoras y más atractivos para el turismo, o San Juan del Sur, por ejemplo, plazas turísticas de desarrollo urbanístico para Tola, y Ometepe, usted lo mencionaba muy bien, es decir, la isla más grande de agua dulce en el mundo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos hablara, continuara conversando sobre ese proceso de inversión social que se ha realizado en función del agua potable, y lo importante que es ese otro aspecto, alcantarillado y saneamiento de agua servida, porque es parte de ese desarrollo en armonía con la madre naturaleza, es un aspecto que de vez en vez lo apartamos y lo vemos más como un servicio para la humanidad, pero también es parte de esa convivencia y esa coexistencia con la madre naturaleza. Cómo no. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero hoy, aquí en su programa desde el Parlamento, estamos conociendo todas las acciones emprendidas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en materia de acceso al agua potable. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos individuales Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Nicaragua Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin reforma, nosotros no fuimos a reformar el presupuesto, nos quedamos con el presupuesto que teníamos, pero gracias a Dios se han hecho los sprints necesarios con las empresas, las reuniones necesarias y el compromiso, diría yo, también de estas empresas que nos van a permitir prácticamente cumplir con los plazos establecidos y con los montos establecidos para este año en un 29%. ¿Qué significa eso entonces? Que la ciudad, por ejemplo, de Bluefield que está esperando que su proyecto, su problema se solucione lo más pronto posible, posiblemente ya no vamos a tener mayor retraso, salvo aquellas condiciones naturales que usamos como en Bluefield y Bilby, que la lluvia, algún retraso por temas naturales, pero todo es indicar que dentro de las proyecciones estimadas de nosotros, tenemos nosotros que vamos a finalizar en el 2019. Entonces yo creo que es importante también trasladarle al pueblo de Nicaragua que el gobierno después de que la paz retornó al país, volvimos a agarrar la normalidad de ejecución de nuestras obras y hoy por hoy nuestros proyectos están ejecutándose en un 100%. Vos llegas a Condega ahorita, donde estamos ejecutando en el proyecto de alcantarillado sanitario, vas a ver el movimiento en esa ciudad, máquinas trabajando, hombres trabajando, mujeres trabajando, llegas a Bluefield, llegas a Bilby, llegas, es decir, aquí no existe ninguna paralización. Aquí existe un proceso vivo, un proceso de transformación vivo, pujante, porque gracias a Dios tenemos el financiamiento que nos va a permitir realmente cambiarle la vida a miles de familias en este país. Y también en Acal, víctima de sabotaje en algunas cosas, vimos conferencias de prensa en las que usted estuvo, donde se hacían precisamente denuncias sobre los robos de las tapas de los manjoles en todo el alcantarillado del país y de Managua, pues que fue uno de los lugares más vandalizados, los pozos destruidos. Más que las tapas, nosotros nos asesinaron compañeros durante los tranques, nosotros nos asesinaron a un compañero nuestro en León, en un tranque en León, un compañero que no le estaba haciendo daño a nadie, un compañero que se dirigía a su trabajo, un compañero que recién estaba finalizando un posgrado en derecho, pero además nos torturaron, nos secuestraron, nos quemaron pozos, es decir, era un vandalismo de odio contra la población, porque quemar un pozo a quien le hacía daño, dañar un pozo a quien le estaba haciendo daño, es la familia que abastece de agua de ese punto. Y lo costoso que son las bombas de agua. Claro, entonces, a nosotros lo que más nos duele realmente fue la muerte de nuestros compañeros, la tortura de nuestros compañeros y la interrupción del servicio que tuvimos por casos forzados por ese tipo de vandalismo, nos vimos forzados a hacerlo. Pero, te digo que después de eso, gracias a Dios, hemos logrado retomar el ritmo nuevamente de nuestras inversiones y te diría, estamos en la capacidad de decirle a nuestro pueblo que nuestro presupuesto va a ser ejecutado en un 99%, arriba del 99% y de cara a prepararnos ya, con esa misma energía, a iniciar la ejecución de nuestro presupuesto 2019. Y también dentro de esas proyecciones, compañero, ¿cómo cerramos el año en cuanto a proyectos por ciudades? Si pudiéramos decirle, si pudiéramos decirle. Correcto, yo te voy a mencionar aquí más o menos las ciudades que nosotros, hay que ver, los proyectos que se ejecutan desde ENACAL y de algunas instituciones, hay proyectos que son de muy gran tamaño, proyectos incluso que no se terminan de ejecutar en un solo año, por lo menos por la magnitud. Por la magnitud, proyecto de Bluefield, como te mencionaba, solo en tubería, desde donde traemos la fuente de agua, estamos hablando de 46 kilómetros, en grandes diámetros. Entonces, esos proyectos no necesariamente se finalizan, pero este año, el 2018, con el presupuesto este año, a nosotros nos permitió finalizar la obra en los proyectos de agua potable. En San Carlos, por ejemplo, finalizamos Acoyapa, Acoyapa era una ciudad histórica con problemas de agua potable, que prácticamente las familias se abastecían con cisterna, o que cada 12 días en los tiempos de verano tenían agua. En Santo Tomás, en la Trinidad, el alcantarillado sanitario de la Trinidad, y el alcantarillado sanitario de Santo Tomás y Acoyapa. Es decir, ciudades que no tenían agua, casi, hoy por hoy tienen agua potable y tienen alcantarillado sanitario. Pero además nos permitió también este año, como nos permite este año, con el presupuesto de este año, finalizar estudios de diseño, que son muy importantes también, avanzar en los estudios de diseño, por ejemplo, del alcantarillado sanitario de Chichigalpa y Chinandega, que son los que te mencionaba yo, que ya nuestro gobierno está moviéndose, buscándole financiamiento a esta obra. Pero además el 2018 nos permitió hacer avance sustantivo e iniciar algunos proyectos, y te voy a mencionar las ciudades, por ejemplo, el alcantarillado sanitario de Masaya, el agua potable en Nueva Guinea, el agua potable en Rivas, el agua potable de Bluefields, el agua potable del Rama de la Esperanza, el agua potable de Masaya, alcantarillado sanitario en Condega, lo mencionábamos ahorita, agua potable en Bilgui, alcantarillado sanitario de Bilgui, alcantarillado sanitario de Huigalpa, alcantarillado sanitario de Managua, las plantas de tratamiento aquí en Managua, un proyecto que queremos ampliar, agua potable y saneamiento de Granada, a propósito que me preguntaba, y los estudios de preinversión de 29 ciudades más. Es decir, este gobierno realmente está empeñado en trabajar y hacer estudios de preinversión te denotan el compromiso que tiene este gobierno, porque tenés que avanzar con los estudios y los diseños para estar listos cuando venga el financiamiento a ejecutarlo. Y otros proyectos que tenemos en incitación, es decir, cuando vos ves ese recorrido, y, espérame, además también nos permitió ejecutar un programa que es de gobierno, de los recursos del tesoro, nos permiten también tener un programa especial de perforación de pozos, porque además de estos grandes proyectos que ejecutamos nosotros, integrales, nosotros también vamos mejorando en las ciudades que se van ampliando, tienen un barrio nuevo, entonces hay que ir perforando un pozo, va creciendo, entonces nosotros tenemos que ir un poco detrás también. Eso da la necesidad, no hacer de un proyecto completo, sino de perforar un pozo, construir algunas redes y darle agua a esos barrios nuevos que se van creciendo. Ahí también tuvimos nosotros en todo el país una acción muy importante en ese sentido, y construcción y ampliación de redes. Entonces, cuando vos ves el presupuesto del 2018, que como te digo, nosotros estamos prácticamente cerrando, aquí están los números de nosotros, 1,99, no sé si nos pueden hacer un acercamiento. Si quieres lo coloca por aquí, ahí, súbalo un poquito. Ok, voy a tratar, este es prácticamente el resumen del presupuesto de NACAL de este año, teníamos nosotros programado un presupuesto de 2.715 millones de Córdoba, ¿verdad? Y nosotros estamos proyectando al día de hoy cerrar con 1.29.57, no sé... Bájalo, ahí sosténgalo, ahí sosténgalo. Ahí está precisamente. Ahí lo pueden congelar. Por el proceso de ejecución en un año donde nuestro país fue víctima de un intentona de golpe de Estado, fallido, gracias a Dios. Sí. Y ha sido una constante en todas las instituciones. Ok, ya lo tenía en contra. Ok. Entonces, es que eso es lo importante, ¿no? Bueno, aquí se apostaba, y creo que era la apuesta fundamental, de que aquí se iba a paralizar todo, ¿no? Se imaginaban que todos estos proyectos, o sea, digo yo, qué sentimiento y qué pensamiento de esta gente, digo yo, pensar que la gente de Bluefields, con un proyecto de esta magnitud, que ellos lo están esperando por más de 150 años, el objetivo era que no se siga... El objetivo es, sigue siendo que ese proyecto no se siga ejecutando. Con esas acciones que hacen, promoviendo fuera del país, insanciones contra el pueblo, ingerencia y eso. Pero, gracias a Dios, este país no se detuvo. Ni se detendrá. Ni se detendrá. Este país va a seguir construyendo sus carreteras, va a seguir construyendo sus hospitales, sus proyectos de agua, y no pudieron ni podrán. Es que esa es la verdad. Nosotros estamos comprometidos con nuestro pueblo en que, si nosotros tenemos los recursos financieros, lo menos que nosotros podríamos hacer es cumplirle a nuestro pueblo en ejecutar a como debe ser ejecutado nuestro presupuesto. Allí estamos viendo proyectos desarrollados por departamentos o por ciudades. Esa era la ciudad que yo te mencionaba. Si usted fija, esos son los proyectos que finalizamos en 2018. Con el presupuesto de 2.700 millones, nosotros finalizamos ciudades, pero además iniciamos otro grupo de proyectos que se van a finalizar en el 2019, otros van a pasar para el 2020, y podríamos ver también ahí un poco más adelante, ya hablar un poco más en materia de lo que es ya el 2019. Ahí estás hablando de miles de... Ahí al lado hay un dato importante, si usted puede fijar, que son las familias atendidas. Exacto. Hablando de las familias que están en el centro, ¿no? Eso nos permitió en el 2018 atender a 454.000 familias atendidas. Te imaginas vos, 454.000 familias atendidas con este presupuesto, en las diferentes intervenciones, ¿no? Que perforamos un pozo, que le mejoramos los horarios de servicio, pero a otros que no tenían ni siquiera una llave en su casa. Exacto, que históricamente han estado excluidos de todo el sistema. Y no es necesario pensar que eso es largo. En Chinandés, cuando nosotros hacemos el proyecto de Chinandés, nosotros teníamos registrados, por decirte algo, 21.000 familias. Nos damos cuenta que cuando inicia el proyecto, hay 4.000 familias aproximadamente que no tienen ni redes ni nada. Se incluyen en el proyecto, son 4.000 nuevas familias que no tenían agua y que hoy por hoy tienen 24 horas. Y cuando hablamos de proyectos, cuando decimos de proyectos emblemáticos, la verdad es que un proyecto que incluye dos familias, esa familia que no tenía agua es emblemática para esa comunidad o por esa familia. Realmente no tener agua o tener agua dos horas por día y pasar a tener 24 horas, eso es emblemático completamente para la familia. Y también es dramático para cada una de las familias. Y para nosotros, son emblemáticos realmente. Nosotros decimos, el proyecto no importa que sean 4 familias, no importa. Esas 5 familias, para ellos ese es un cambio completamente de vida. Y tienen derecho también al acceso al agua potable. Compañero Erwin, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos hablara de lo que espera, ¿no? 2019, conclusión de otros megaproyectos, algunos. Ahí los vamos a ver. E inicio de otros también. Y esa parte importante que en este momento no la pudimos atender, que era la cuestión del alcantarillado. Que es parte de esa conciencia social que desarrolla y fomenta el gobierno de reconciliación y unidad nacional en todos los aspectos. Lo vemos desde las plantas, las campañas de reforestación, campañas de preservación de cuerpos de agua, campañas de preservación de especies marinas y un montón de acciones que van encaminadas precisamente a que nuestra sociedad se desarrolle en principio como seres humanos integrales, pero también en armonía con la madre naturaleza. Pero además este gobierno nos está tratando, esto lo voy a explicar después con el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Ok, queremos que hablemos de eso entonces. Al volver de la pausa estaremos, continuaremos conociendo las acciones emprendidas por el gobierno de reconciliación y unidad nacional en materia de acceso al agua potable. Ya volvemos. Ya voy a trabajar bastante córreca. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entendemos que la temática que atiende NACAL también es un proceso constante de demandas siempre plantadas por parte de la población y también por la misma área que trabajan. bastante sencillo. 2019, ¿qué podemos esperar? Ok, 2019. Obviamente, Nacal, aparte de estos proyectos, tiene que atender el día a día, ¿no? Exacto. Usted tiene dos horas, se reventó un tubo, hay que irlo a reparar, pero bueno, ese es otro tema. El presupuesto del 2019, aprobado por la Asamblea el día de ayer o anteayer, para el tema del agua potable de Nacal, asciende a 2.889 millones de Córdoba, un poco mayor que el del año pasado. Principalmente está financiado con fondos del BID, del BESI, del BEI, Banco Europeo de Inversiones, el KFRB, que es un banco alemán, y fondos de España, el Eximbank de Corea, y la Unión Europea, los fondos de tres oros, y fondos propios de la empresa. Entonces, nosotros pensamos que con este presupuesto nos va a permitir finalizar ocho proyectos, ¿verdad? Ok. Y continuar 12 proyectos, nos va a permitir finalizar ocho proyectos para mejorar el servicio a 222.219 familias. Fíjate bien. Y se continuarán e iniciarán 12 proyectos en 15 ciudades, mejorando el servicio a 47.123 familias, los que vamos a mejorar. Y en alcantarillado sanitario, con este presupuesto, el otro año, vamos a finalizar siete proyectos de alcantarillado sanitario que se están ejecutando ahorita, en un mismo número igual, de ciudades, y vamos a continuar e iniciar 15 proyectos. Estamos hablando de un total de 22 proyectos. Ahí podemos ver ese cuadro. Ahí tenemos un resumen de lo que es el presupuesto en agua potable. Ese presupuesto va a ser invertido. La filmina anterior... ¿Podríamos regresarlo, por favor? Regresemos, por favor. Ahí está. Ahí tenés. Esos son los proyectos que concluyen en el 2019, con el presupuesto del 2019. ¿Bilgüe concluye en el 2019? Concluye en el 2019. ¿Mega proyectos también? Un proyecto que va a darle agua... Después de 150 años, esas familias van a tener 24 horas de agua el día. Vamos a finalizar el alcantarillado sanitario de Bilgüe también, agua potable, alcantarillado sanitario. Vamos a finalizar Bluefields, vamos a finalizar Masaya, el alcantarillado sanitario de Masaya. Tenemos dos extensiones para Santo Tomás y Acoyapa, el alcantarillado sanitario de Huigalpa, una ciudad muy grande, un alcantarillado sanitario en el barrio La Primavera, aquí en Managua, y el agua potable de Granada. Vamos a finalizar para tu tranquilidad. Luego tenemos este... En el otro cuadro podemos observar que son los proyectos que van a iniciar y que continúan en el 2019. Como te digo, son proyectos grandes que van a seguir su ejecución. Ahí te estoy hablando de 28 acciones, es decir, es un listado largo. Pero te menciono rápidamente, por ejemplo, te hablo del alcantarillado sanitario de Condega, el agua potable del Rama, sanitario del Rama, alcantarillado sanitario, agua potable de Nueva Guinea, alcantarillado sanitario de Nueva Guinea, el agua potable de Riva, sanitario de Riva, agua potable de Inlandaime, alcantarillado sanitario de Bluefields, lo iniciamos el próximo año. ¿Y eso concluye en qué periodo? El alcantarillado de Bluefields es un proyecto muy grande, lo pensamos iniciar en el 2019 y posiblemente lo terminemos en el 20. Son proyectos que te troman más de un año la ejecución. Lo importante es que lo iniciamos ya este año. El agua potable de Catarina, Niquinomo y San Juan de Oriente y el alcantarillado sanitario de esas tres ciudades, el agua potable en Tola, el alcantarillado sanitario en Tola, el agua potable en la isla de Ometepe con Moyogalpe y Altagracia, el alcantarillado sanitario en San Juan del Sur, mejorar San Juan del Sur y completar agua potable en San Juan del Sur. Y tenemos todavía planeado avanzar en temas de estudios y diseño en el agua potable en Guigulí y Notega, es decir, como te digo, en todo el país, en las sabanas, municipio de Madrid y estudios de preinversión por una buena cantidad de plata para seguir trabajando diseño de los proyectos, además del programa que tenemos nosotros de pozos y de ampliación de redes. Estamos hablando, como te digo, de un presupuesto de 2.800 millones de Córdoba que seguramente, ya nosotros hemos hecho los números, seguramente este presupuesto estará sobrepasando los 3.500 millones al final del próximo año, Dios mediante. Por la captación de recursos, pero además que cuando se aprueban los presupuestos en la Asamblea por techos presupuestarios, ahí tiene algunas limitantes, pero seguramente, con mucha seguridad, estoy casi con esa convicción de que nosotros allá, por el año, Dios mediante, por el mes de junio, julio, el próximo año, cuando posiblemente sea una reforma de presupuestos, ENACAL va a llegar a decir que se le incremente su techo presupuestario para realmente lograr mayores avances en estas ciudades que realmente las familias lo están esperando. Aquí lo veremos en la Asamblea, haciendo esos cabilderos, presentando esas... Eso creo que es un compromiso y para eso estamos trabajando. Compañero Erwin, ¿qué significa? Bueno, y a riesgo de parecer obvio con la pregunta, ¿no? ¿Qué significa para la población nicaragüense todo este sistema de trabajo? Usted plantea una perspectiva bastante constructiva que es la de un reto constante. Es decir, hemos trabajado bastante, pero todavía nos falta. ¿Qué significa para la población nicaragüense contar con un sistema, en principio, ya existente, fuerte y en mejora continua de abastecimiento de agua potable y tratamiento de agua servida? Bueno, y para mí... Yo lo veo como... Yo soy usuario también, ¿no? En algún momento uno también es usuario de esos beneficios, de esas restituciones de derechos. Eso significa más que desarrollo, significa... Creo también manifiesta, creo, ¿no? El interés o el objetivo de este gobierno de trabajar por la familia, como usted lo mencionaba. Pero como te digo, un pueblo con agua potable, canterado sanitario, todo este tema de los nuevos emprendimientos, de los pequeños emprendimientos, es decir, un pequeño hotel, una pequeña hostelería, un pequeño... Un restaurante. Un pequeño restaurante, ¿no? Sin agua potable, sin alcantarado sanitario, difícilmente alguien se pare en la carretera, ¿me entiendes? Y quiere entrar a un lugar que no hay agua, posiblemente, que no tiene alcantarado sanitario. Esto realmente del agua potable y alcantarado sanitario, como decimos, está ligado a toda esa estrategia de desarrollo que trae nuestro gobierno y por ende, además del agua potable per se y el alcantarado sanitario, todo lo que viene alrededor de tener esas mejoras. Ahí tenemos el mejor ejemplo del Puerto Salvador Allende. El Puerto Salvador Allende, proyecto que sin duda alguna no podría existir si no estuviesen previamente realizadas todas estas acciones. Por supuesto. En principio por ENACAL, después articulado. Y ahí quisiera descansar un momento con esta pregunta. El trabajo articulado de forma interinstitucional, y usted lo mencionaba muy bien, en principio con las entidades gubernamentales y estatales, luego las autoridades municipales, pero también un componente que usted ha mencionado bastante y es referido al sector privado. ¿Cómo se trabaja dentro de esta dinámica a partir de la gestión que realiza ENACAL? Correcto. Es que eso es importante. Nosotros presentamos 2.800 millones, que es el presupuesto del gobierno, el presupuesto de los fondos públicos, de la hacienda del gobierno, que están a disposición para ser ejecutados en obra en el país. ¿Quién ejecuta estos presupuestos? Es la empresa privada. ¿Verdad? Entonces, ENACAL no ejecuta un proyecto. ENACAL diseña, supervisa, pero al final, quien ejecuta el proyecto son empresas privadas. Al final, las empresas privadas, tenemos con ENACAL en este caso, que hacer una alianza para trabajar. Ellos necesitan trabajar, nosotros necesitamos, el país necesita desarrollarse, y por ende, lo que nosotros hacemos es un llamado a las empresas que sigan participando en las licitaciones. No obstante, debo decirte también que hay una participación cada vez mayor de empresas de otros países, porque realmente la oportunidad de inversión en este país, en el tema de agua potable y saneamiento, ya es importante. Uno cree a veces, cuando uno habla con esas empresas grandes y uno comienza a hablar de nuestros proyectos, uno cree que estos proyectos son pequeños, porque uno cree que en esos países, pero dicen, no, Nicaragua, realmente, hay una inversión bastante importante. Hay una inversión bastante importante, y cuando ya lo sumas, con las carreteras, los hospitales, esos pasos a desniveles, esa coordinación es muy importante, por lo tanto, yo creo que es muy esperanzador también para el pueblo de Nicaragua, que todos esos proyectos, además de la empresa privada, porque al final, la empresa privada, necesita trabajadores, como el comandante Daniel, siempre lo recalca, siempre en sus discursos, cuando se hace un gran proyecto, bueno, los ingenieros, tres, cuatro ingenieros, pero al final, el obrero, alrededor del obrero, hay alguien que le vende la comida, alrededor del que vende la comida, hay toda una cadena de emprendimiento, que yo digo que al final, al final, aunque la empresa privada, al que viene a apoyar, en la parte económica, estos proyectos, es al mismo pueblo, yo me pongo a pensar en Condega, por ejemplo, ahorita el proyecto de Condega, cuesta ocho millones de dólares, hay una empresa privada, que lo esté ejecutando, posiblemente, serán los que se llevarán las ganancias, pues las mayores ganancias, pero que es lo importante, que al norte de ese pueblo, la economía que se está ahí, ahí están trabajando, no menos de 500 trabajadores, obreros, entonces, alguien les tiene que hacer la comida, ellos pernoctan, alguien alquila una casa, o tienen un hostal, la misma gasolinera del pueblo, vende más, verdad, si hay un cine, los trabajadores van a querer recrearse, ir al cine, alguien puso un negocio de helados, entonces los trabajadores quieren comer helados, entonces, yo creo que al final, al final, y lo esperanzador para el pueblo, digo yo, en un mensaje, debería ser que al final, todos estos 2 mil, 3 mil, 3 mil 500 millones de Córdoba, que se invierten en proyectos de agua, y saneamiento, al final, también traen, dinamizan economía, que al final son estos pequeños emprendimientos, porque la gente, los obreros no van a comer a un gran hotel, van a ir a comer a un pequeño restaurante, que se creó alrededor de donde se está haciendo la obra, y los trabajadores van a comer ahí, los ingenieros van a comer ahí, etcétera, entonces, creo que los mismos, las mismas llanteras, es que, toda la economía, los sectores, en toda la área corporativa, yo me imagino, 8 millones de dólares en Condega, una ciudad pequeña, eso va a ser un crecimiento, y que ahí va a quedar, ahí va a quedar, porque no es cierto, que no hay que terminar el proyecto, ya con agua potable, alcantarado sanitario, el pueblo, esos emprendimientos tienden a, a la economía local, vaya a decrecer, a sentarse, y a mantenerse, en el tiempo, a partir de esa realidad, compañero Ervin, en un minuto, cual mensaje le pudiera enviar, a propósito, que estamos ya en diciembre, fiestas y periodos, de celebración, de paz, y de reencuentro, para la población nicaragüense, usted como funcionario público, algún mensaje, le quisiera enviar en un minuto, al pueblo nicaragüense, si, nada más desde, como usted lo dice, en esta fecha de navidad, este, los mayores deseos nuestros, es que realmente, la paz siga reinando, en este país, se le ha pedido, a nuestra virgen, en este 7 de diciembre, el 8 de diciembre, que interceda, y yo creo que realmente, la virgen, el señor, Jesucristo, creo que están escuchando, todas las plegarias, de este pueblo, para que la paz reine, y esos son nuestros mayores deseos, y también, decirle a nuestra familia, que esos deseos, de tranquilidad, de paz, nuestro compromiso, también, de estar, siempre pendiente, de cualquier problema, que nos llamen, a través de nuestras líneas, para nosotros, que esta paz, y esta tranquilidad, en estos meses de vacaciones, realmente, vayan, complementados, con estar tranquilo, en tu casa, posiblemente, con el mejor servicio, de agua potable posible, y eso, desearle mucha paz, a nuestra familia, y que esta paz perdure. Muchas gracias, compañero Ervin, bueno, y a usted, que está en su casa, le agradecemos, que nos haya acompañado, aquí está su programa, desde el Parlamento, un espacio de encuentro, de diálogo, para que usted conozca, toda, de primera mano, las acciones emprendidas, por el gobierno, de reconciliación, y unidad nacional, a través, de los ministros, del poder ciudadano, de los diputados, del poder ciudadano, y de todas esas acciones, que realizan, a partir, de las políticas, que se plantean, y que van en función, de beneficiar los hogares, y a las familias nicaragüenses, no me resta más, que agradecerle su compañía, e invitarles, a que se queden en sintonía, del canal parlamentario, el canal de la asamblea nacional, estuvo con ustedes, Selmer Marcia, y les esperamos, en nuestra próxima edición. Número 11, Número 11, Número 11, Número 11, Gracias por ver el video.